El año va floja, floja, floja. No sabemos qué es lo que está pasando aquí en Linares, pero en comparación con otros años no sabemos si vamos a tener dinero suficiente para pagarle a la empresa lo que es la tribuna, lo que son las gradas. Porque por la venta de abono, no, a no ser que se nos dé una Semana Santa muy buena de sol y que las sillas se vendan por día a día. Nos va a costar mucho trabajo poder pagarle a esta empresa, pero bueno, vamos a ver. No sabemos, porque es muy raro, como la mayoría sabéis, nosotros siempre guardamos cuando una persona compra un abono un año, siempre se lo vamos reservando al año siguiente. Si bien no va ese año o nos dice que no lo quiere, ya se libera. Pero es que este año zonas buenas, buenas, buenas de la tribuna, como por ejemplo hay módulos de enfrente de palco, un poquito más abajo, que siempre han estado llenos, siempre son las mismas personas y este año hay muchos huecos vacíos ahí, que no han ido ni siquiera, no han llamado a decir, no los queremos, que ni siquiera se han pasado por la agrupación para decir, no los queremos poder liberarlos. Entonces, eso es lo que nos extraña a nosotros este año.